...un paso de misterio que como ahora veremos está enriquecido por muchísimas cosas, ahí está un paso de misterio este de San Gonzalo, de verdad merece la pena comentarse detalladamente Rafael Muñoz, ahí lo tenemos Realmente Antonio, a mí este paso me emociona una barbaridad yo creo que es una de las obras maestras de ese gran imaginero de San Roque que desde aquí hago un canto a Málaga por ese portentoso nazareno que hemos visto El paso de misterio de San Gonzalo es una de las obras maestras de la imaginería contemporánea y me refiero concretamente a Luis Ortega Brun concretamente Luis tiene en ese paso de misterio la figura del Caifás portentosa y la figura de una de las esculturas más portentosas también, igual que la redundancia que ha modelado la imaginería contemporánea ¿Te refieres al Cristo del soberano poder? Sí, me refiero al Cristo del soberano poder No recordaba bastante el de Málaga Exactamente, Ortega Antonio es el artista de la pasión Sus obras nos ofrecen un espíritu tremendo, indomable En estas figuras se echa de ver en nuestro imaginero que no había solo un hombre con oficio, Antonio, sino el artista con ideas propias Sus sentimientos son puro teatro, no son puro teatro No se ha descorrido ningún telón ante sus figuras Sin duda alguna, Ortega nos expresa en estas maravillosas esculturas una posición mental ante el problema del hombre de su existencia, de la que tenía un concepto terribilista, apocalíptico La expresión de Cristo existe dulzura, pero también angustia y dolor El contraste lo daba figuras soberbias, majestuosas, de Caifás La expresión de Cristo existe dulzura, pero también angustia y dolor La expresión de Cristo existe dulzura, pero también angustia y dolor ¿Qué me sugerían esas imágenes entre rejas? Aprovechando el plano que propiciaba la veja de la Puerta de los Palos, Rafael Porque Luis Ortega Brú, lo recordaba porque veía el perfil del Cristo del Soberano Poder Recordaba a Luis Ortega Brú por algo que tú sabes, que yo no sabía hasta que me lo contaste Sobre su proceso... Efectivamente, yo te diría que del mismo modo que ocurriera con el majestuoso Ministerio de la Cena Creo que es una de las obras maestras de la escultura moderna Ortega Brú utiliza claramente el estilo de los soñadores, Antonio Su movimiento es impetuoso, sorprendido en pleno acto El escorzo, empleado de continuo, es tan variado como original Y fuerza era que en el lenguaje de las manos Se emplea en su figura con toda su capacidad expresiva Las manos crujen, se crispan como las de un ahorcado Se trata en suma de un auténtico engendrador de figuras atormentadas Buscando su perfil humano, conviene que les comente que Ortega Brú Estuvo durante bastante tiempo en un campo de concentración y sometido a un proceso político Indudablemente fue un artista marcado por la tragedia Y es precisamente esa tragedia la que se puede observar en un gran número de sus esculturas Hermosísimo el plano Con la giralda detrás Este Paso de Cristo Que decíamos que está conducido por Manolito Garduño Que lleva hermanos costaneros Ahí está el Paso de Palio La Virgen de la Salud La Salud de San Gonzalo Lo que viene entre azar es del tardón Cuando se dé la noche Para donde se puede observar Gracias.